Hola a todos, ¿cómo están todos por su casa? Encantada de estar aquí con ustedes hoy dibujando y vamos a esperar un ratito a ver quién se conecta. A mi lado tengo a Carly Romano, una actriz de aquí, de Canadá, que me está acompañando hoy para hacer el dibujo misterio. Carly doesn't know what we're doing. So, we'd like to welcome Carla and Carly, and we're going to be doing a mystery drawing. Ooh, are you excited? I'm so excited. Gracias por venir, Carly, thank you. Of course. So, we'll see if somebody loves him yet, but for now, I should be speaking in Spanish because I have my wonderful Raquel Victoria Casanova behind the camera and translating. So, vamos a empezar pronto. Van a necesitar nada más un papel y un lápiz para empezar y colores si tienen en casa o marcadores. O lo pueden hacer más tarde, no hay problema. We'll be starting very soon. Can you show us what we will need? A paper. Yes. And some markers. Any color. Any color. And maybe a pencil or pens if you have them. If you don't, that's fine. Lo bueno de no tener un lápiz y un borrador es que pueden cometer errores y está bien. Está bien equivocarse cuando dibujan. Es más, el arte, si te equivocas, puedes transformarlo en otra cosa. No hay problema. Ahora, otra cosa que quiero decir, y después me va a ayudar mi traductora, es siempre que hagan un dibujo, no lo empiecen aquí abajo ni aquí arriba. Vamos a empezar en el medio. No muy chiquitico, ni muy grande. En medio. Yo voy a ir mostrando lo que vamos a hacer el dibujo misterio de hoy. Ok. So, a good thing to note is when you are drawing, don't start at the top or at the bottom of the page because you want to have lots of space to be able to draw in the entire page. So, you always want to start in the middle, which Carla and Carly will be showing you guys. Vamos a preguntarle a Carly a ver si sabe cuáles son, claro que sí sabe, todos los colores que vienen en esta época tan bella del año. Carly, we're going to ask you some questions. What are our typical colors of this time of the year? Oh, ok. So, we have red. And we have orange. A little bit of green for the leaves. The leaves are always changing, so we want to make sure it's colorful. So, we can use some of these ones. And a bit of yellow because it's so bright out. Oh, a little pink is a good color as well. If you want to grab your pinks on the end. Yeah, good. Oh, there's Lolita. This is what happens in television en vivo. Anyway, Lola, ven acá. This is Lolita, everybody. So, you can meet here. Aquí está Lolita. Si ladran es porque es terrible. Ok. So, vamos a empezar. We're going to start. Yay, we're going to start. Y a Lolita, we're going to be quiet, yeah. Ok, entonces, agarren el lápiz y vamos a any color. We're going to grab our first color, doesn't matter which color. Y vamos a empezar nuestro dibujo. Ta, 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 misterio. Our new mystery drawing. So, vamos a empezar simplemente con un círculo o una forma ovalada en medio. You're going to start with a circle or an oval shape in the middle of your picture. Y si van adivinando qué es, me van poniendo comentarios si están ahí. Yes. If you are starting to guess what we're going to draw today, you can comment below. Vamos a seguir con una línea que va a ir de un lado a otro, de esta manera. We're going to draw a line across, right underneath your oval or your circle, like this. Ya saben lo que es? Do you guys know what it is yet? What do you think this is? Looks like an apple. Is it an apple? Vamos a ver si es una manzana. Vamos a ver. Como siempre, explico en las clases también que es muy fácil dibujar. Solo necesitan un círculo, línea, una sonrisa y una carita triste. Y a veces tenemos las líneas con curvas, así como onduladas. So, in every video that we usually do, we show you the shapes you're going to need for this specific drawing. And we usually just need a circle, a straight line, a smiley face, a sad face, or a frowned face, and a squiggly. Or a spiral, sometimes we have spirals. So, Carly, puedes creer que todo puedes dibujarlo con estas formas. Can you believe that you can use just those shapes? I know, there's so many different varieties. Variation. Variation. Okay, vamos a seguir. Tenemos el círculo y la línea, y ahora vamos a hacer dos sonrisas largas a los lados de la una, dos. Y ahora vamos a hacer dos sonrisas largas a los lados de la una. Y ahí tenemos nuestro círculo rechando y diciendo hola a todos los que están viendo hoy. Ya, qué casualidad, wey, que se despertó a ladrar la Lolita. Esta es la nueva vida de en línea y en vivo, cuando están bien en casa. Ahora vamos a continuar. Ya tenemos el círculo, las líneas y las sonrisas a los lados. Y vamos ahora a continuar la línea hasta que empieza el círculo. So, we're going to continue the line to the start of the circle, like that. How are you doing, Carly? Good! Good, do you know what it is yet? No! Es un bote? Es un avión? Is it a boat? Is it a plane? I'm getting a pumpkin. You're getting a pumpkin? Is it a pumpkin? Sí. Ok, vamos a continuar. Ahora, para no darles todo, para que tarden un poco más en adivinar, vamos a hacer aquí unas formas, vamos a usar el frown o la carita triste, y vamos a empezar aquí haciendo una cara triste, dos, tres, cuatro, cinco, seis. And you're going to do a few frowny faces that are going to climb up your paper like this. Nice! Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado, y puede ser más grande o más pequeño. And you can do the same thing on the other side, and it can be smaller or bigger. Wow, I don't even know what this is. Puedes hacer uno encima de la otra. You can also stack them like this. Uh-huh. El misterio. El misterio. Ya saben lo que es? Do you know what it is yet? No. It looks like a plane. I'm going to stack these two. So, para repasar un poco lo que hemos estado haciendo, empezamos con una forma ovalada, aquí arriba, una línea, hicimos dos sonrisas del lado y dos líneas, y después estamos usando sonrisas al revés para hacer estas por los lados. Entonces tenemos ya esta parte. Y, ¿cómo están todos hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy bien. Bien. Me siento refrescada. Es un buen día. Sí. Hay que disfrutar hoy. Ok. We keep going. And we continue. Tenemos ahora, vamos a hacer desde aquí, vamos a hacer una línea hasta abajo. Y ahora vamos a continuar con una línea hacia abajo. ¿Qué es esto? ¿Horizontal o vertical? Vertical. ¡Bravo! Y vamos a poner otra línea vertical aquí al lado. Y ya creo que van dándose cuenta que puede ser esto. ¿Qué es esto? ¿Es como un pequeño angel? No sabemos todavía. No sabemos todavía. I don't know what this is yet. Ok. Vamos a hacer una línea que pasa de un lado al otro de esta manera. El soundtrack es agradecido a Loli y a María. Saludos a todos los perritos en su casa también. Hello to all the little doggies. At home. But yeah, to review we're just going to make a horizontal line. So, do you know, could this be a scarecrow? I think we're getting very hard. Oh! Let's continue. Ok. Vamos a ver. Ahora vamos a seguir por un lado. Vamos a ir para acá arriba. Hay de un lado a otro una sonrisa que era muy grande. Y ahora vamos a continuar aquí. Pues sí, creo que Carly adivinó. Se gana diez puntos. Vamos a continuar aquí. Puede ser si el scarecrow, si el espantapájaro va a ser niño o niña, pues le pueden dejar una falda si es una niña. Y le pueden poner un pantalón si es un niño. O las niñas y niños también usan lo que quieran. Pero en el caso si es pantalón, van a ser nada más una línea para arriba y otra abajo. O si quieren hacer una falda, la dejan así. Así que tienes muchas opciones aquí sobre cómo vestir a tu scarecrow. Y puedes poner pantas en él. Puedes poner un pantalón en él. Puedes ponerlo en una vestida. Puedes hacerlo en una vestida. Así que es realmente a ti. ¡Ah, es el amigo! ¡Es el amigo! ¡Muy bien! Muy bien, ok. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hacerle un cinturón. Que es otra línea aquí. Para que no se le caiga la falda o el pantalón. Para que no se le caiga la falda o el pantalón. Susоров splanos o su Stitch ellos no fall. Para hacer un cinturón hacen dos líneas más. Y vamos a añadir unas pequeñas linas para hacer el pantalón. ¡So自由! Si. Ahora le pueden poner detalles a la falda o al pantalón. Yo voy a tener polka dots en mine. You can do whatever you want on your pants or your skirt. You can decorate your pants or your skirt now. Mine is going to be polka dots. Power polka dots. Puntitos. Power polka dots. ¿Qué es esto? Saludos a todos en casa. Hello to everyone at home. Y gracias a Raquel. Bueno, vamos a continuar aquí. Vamos a hacer esta línea que es la squiggly line. All the way down. I'm going to do a squiggly line going down the middle of the shirt. So vamos a repasar rapidito para aquellos que vean esto después de un rato. So, círculo, línea, sonrisas, líneas y squiggles. Y vamos a continuar. We keep going, ¿eh? Vamos a usar otros círculos para poner los botones de la camisa. Botones en la camisa de el espantapájaro. We're going to put some buttons, some little circles. Muy bonitos. Muy bonitos. So cute. Y ahora vamos a hacer las manitos, ¿ok? So, como son espantapájaros, tienen las manos de paja. So, todo lo que necesitas hacer es líneas que salgan hacia afuera. Yo voy a poner el marcador. Ok. La de vacaciones. So, now we're going to do the hands of the scarecrow. And they just have some straw as hands, so you can just do some lines on the sides. So, let's go. Muy bien. Si quieren le pueden poner guantes o algo, como ustedes quieran. Pero yo lo voy a poner, eh, fácil. Ok. So, ahora vamos a continuar, ah, con la parte de arriba. Vamos a ver. La cara de los espantapájaros es muy particular. So, es otra forma que es el triángulo. Y lo que vamos a hacer, a mí me parece fácil hacer tres puntitos, así. y entonces pueden seguir de un punto a otro y tienen un triángulo que va a ser la nariz así el triángulo va a estar bien y ahora le podemos poner una gran sonrisa o podría tener otro carácter si no quiere estar riéndose puede estar como mareado o mareada y si no puede estar triste porque no y si no puede estar cantando puede hacer muchas cosas para hacer la nariz de la perra puede ser ríos, puede ser una línea de ríos y ahora vamos a agregar los dos ojos en el arte es bueno explorar, no necesariamente usas los colores que ves puedes usar los colores que tienes en tu imaginación puedes usar cualquier color que tengas si tu mamá o papá tiene solo un bolígrafo está bien lo que tengas en casa te sirve para hacer arte cualquier cosa tienes muchas opciones no tienes que hacer todo lo que se ve siempre puedes cambiar las colores así que vamos a hacer un poco difícil una parte un poco, no difícil pero vamos a hacer una línea para hacerle un sombrerito aquí arriba una línea encima vamos a hacer una línea encima de la cabeza de la perra parece que tuviera un libro en la cabeza como un libro en la cabeza y ahora lo que vamos a hacer es de aquí conectar hasta abajo de esta manera con dos sombreras dos sombreras dos sombreras dos sombreras, parís sí sí perfecto muy bien now we're going to do the top la parte de arriba sorry I'm picking Raquel's top la parte de arriba vamos a hacer una línea y la vamos a bajar así para cerrar arriba una parte del corrito and you're going to do the first part of the hat or the second part of the hat and you're just going to draw a little rectangle on top of what you already have y ahora vamos a hacer lo mismo otra línea pero más arriba depende de qué tipo de sombrero quieran les voy a mostrar un par ok so pueden hacer una línea y cerrar we can show you a few ways to make hats you can start with this one or o pueden hacer un frown y hacer uno más redondito you can make a round hat with a frowny face y yo lo voy a poner grande y como un cuadradote you can make a big hat porque en ese hat tiene caramel and oh in his hat he has candies wow what's in your hat um shoes 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 food lots of food Thanksgiving una cosa buena también de dibujar con su familia o los niños es que es una cosa linda imaginarse qué está pasando en este escenario hay buen día está lloviendo qué está pasando en este escenario estamos con una espantapajeros muy feliz vamos a seguir añadiendo el cabello y otros detalles so at home you can decide what's happening in your photo is it raining is it a nice day here we have a nice day with a happy scarecrow so we're gonna add some uh ponerle pelo we're gonna put some hair on our scarecrow y es fácil es igual el pelo que quieran grande rulo puede ser largo porque tú espantapajero le puedes poner el pelo que quieras you can put whatever hair you want curly long straight short all up to you el mío tiene un corte de niña bonito so cute saludos en casa para todos espero que pasen un feliz día de acción de gracias y ahorita le voy a preguntar we hope you're having a good day wow they look like rock and roll stars voy a ponerle una flor al mío you can put yours too and now you can decorate the hat we're gonna put a circle circle if you want to put a flower on the hat you can put a flower on the hat y sonrisitas alrededor a little upside down smiley faces wow that looks so good y ahora me gustaría agregar so cute con dos sonrisas al revés vamos a hacer unos pajaritos acuérdense que hay perspectiva o sea de lejos se ve un pequeño y de cerca más grande entonces voy a borrar esto para no estreme que ya lo sabemos que siempre somos mismos y vamos a hacer unos pajaritos y que pasa con los espantapájaros una historia que ellos están en donde están sembrando maíz o en las granjas para que los pájaros piensen que es una persona y no vengan a comerse todo porque entonces no nos den nada entonces los pájaros venían cerca aquí venían volando y son dos sonrisas al revés pero cuando vieron que había un espantapájaro se asustaron y se van lejos lejos y mientras más lejos más chiquiticos lo van a hacer so we're making some birds and a little story on the scarecrow is that they would put the scarecrow in the cornfields or in the farms so that the birds would not come to eat the corn and the crops so when they would see the scarecrow they thought it was a person so they would run far, far away so now we started with the birds close but all his friends saw that there was a person so they're all going further and the further you get the smaller your birds are oh my gosh and the sun is giving a little bit of heat to the scarecrow what did we forget we forgot something we need him to be on the floor somewhere or are you going to be floating no, pero eso no es lo que se me olvidó oh this is not what we forgot se me olvidó es algo que tenemos todos alrededor en esta época bueno, se ve por todos lados vamos a hacer la mitad de un círculo entonces si es muy difícil lo que hacen es una línea para guía y otra son dos líneas y un puntito arriba otra vez y no va a ser un triángulo vamos a ir de un lado al punto y de un lado al otro tenemos uno y vamos a poner otra aquí al lado y esto es algo que siempre vemos van a agregar do you want to explain a little bit yes so beside the scarecrow we've added three egg looking things but I'm not sure what they are yet so we're gonna add un círculo aquí arriba de cada uno and we're gonna add circles on top of all of them floating ones I'm still not sure what these are they're ghosts ¿sabes el fantasma? no no este es un techo feliz y ahora vamos a hacer una línea de arriba abajo hacia bueno, yo puedo decir que es una escala there are pumpkins y puedes hacer unas líneas así para que se definan más and you can make some lines to define the shape look we have one estoy dibujando al revés entonces a veces voy a poner una nube aquí que también se hace con las sonrisas and you can make some clouds y para ver cómo le va Carly ahora tengo preguntas para Carly otra vez y para ustedes también en la casa antes que continuemos ¿de qué estás agradecida Carly? what are you grateful for Carly? we're going to ask all the people at home to also let us know what they're grateful for well I'm grateful for my friends and my family and like spending time with family this is a good time too spend time with family and Carla for letting me on her show yay and yeah so many things show your room let's see wow oh my gosh look how amazing these look so ahora quiero quiero agregarle a enseñarles lo que pasa cuando lo hacen en papel yo lo hago aquí para poder borrar pero voy a mostrarles una versión ya con los colores usé marcadores esta vez pero pueden usar lo que tengan en casa como les dije y voy a poner este aquí y voy a mostrarles dibujado ya con colores como se ve so we have some options here we usually do it on the board so we can draw some more things but here's an example of another colored one that you can do at home and you can add some writing you can put for who it's from and who you're giving it to you can give it to someone you can frame it but here is the drawing with some markers but you can use whatever you have at home and so now we have two options and we have a plain one here as well that we're gonna guide through Carla and Carly and see what different drawings with different colors we can get so para dibujar ya hemos repasado esto antes pero siempre me gusta volver a repasarlo cuando estén dibujando observen la forma y traten de no hacer este movimiento rápido quiero terminar no sé qué o si están apurados también pueden hacer un pedacito de cuando dibujan dentro de algo es bueno hacer como una barrerita que es lo que siempre digo que hagan una barrerita para que sepan hasta dónde pueden ir ok hasta dónde pueden ir entonces van a hacer así y después que tengan la barrera pueden empezar a rellenar a mí me gustan movimientos circulares porque me controlo más que ir en línea entonces pueden dibujar dentro so we usually go over how to color it in all our videos but to go over once again if you're new or if you want to learn again is we usually do a border around the shape that you're going for and try to on the inside on the inside and we try to avoid doing very harsh crazy lines and then my Carla likes to do some circular motions en este caso de la paja que está aquí se pueden hacer las líneas así on the side because it's hey it's okay to do some because it's hey it's okay and here's another example these are looking so good y quiero invitarlos a que por favor nos pongan nos visiten en el Hispanic Canadian Arts en el Facebook en toda nuestra social media estamos en Instagram estamos everywhere todos los social platforms en todas las plataformas síganos y tenemos esta reunión para dibujar conmigo y hacer arte la próxima vamos a estar usando plastilina yo voy a poner los materiales antes y nos siguen y denos un like y compartan para que esta asociación pueda seguir ayudándonos a todos a comunicarnos y a tener el lenguaje en español pongan sus dibujos en nuestra Facebook page ok ok so what we were just saying to do is you can visit us on Hispanic Canadian Arts you can follow us on Instagram you can find us on Twitter and Facebook and don't forget to like this video so we can continue to make these wonderful drawings with Carla and hopefully Carly in the future next time we're going to be doing what are we doing next time we're using like plasticine plasticine you can buy it at the dollar shop and you can get it no es play though es como like clay like clay pero de niños like color clay y vamos a usar vamos a hacer algo sorpresa para bueno no les voy a decir que es porque es una sorpresa you leave us on edge hopefully so vamos a hacer reunirnos y hacer eso la próxima ok so next time we will be doing colored clay that you can find at the dollar store but we will be listing some places that you can find it and you can check our website as well and don't forget to share your scarecrow drawings and all your drawings with us y ahora quiero darle las gracias a si esto vamos a tenerlo aquí en el en el facebook lo voy a salvar para que lo puedan ver y pueden pausar y pueden seguir el dibujo poco a poco no tiene que ser así de rápido con los niños pueden darle pausa y seguir quiero agradecerle a car por acompañarme hoy we'd like to say a big thank you to carly and everyone watching today and lolita for the soundtrack lolita for the soundtrack lolita la perrilla she's finally sleeping y muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que tengan un feliz fin de semana de acción de gracias todo lo mejor para ustedes and we'd like to give you a big hug from far and wish you a great weekend this long weekend and hope you have a great time and enjoy drawing these lovely scarecrues yes yes it looks so good happy thanksgivings